Se termina el periodo vacacional y con él concluyen también las actividades deportivas que se han venido celebrando en las instalaciones deportivas municipales de Osuna durante los dos meses de verano. Recientemente se llevaba a cabo la entrega de trofeos a los equipos ganadores de las distintas competiciones de frontenis y fútbol, siete en sus distintas categorías, una entrega de premios que presidió el delegado municipal de deportes del ayuntamiento Benito Eslava, acompañado por las delegadas municipales de participación ciudadana y desarrollo económico Brígida Pachón y Yolanda García. En la modalidad de frontenis por parejas los campeones fueron bar la esquina, por su parte en fútbol senior el trofeo de campeón fue también para bar la esquina y en las categorías menores en benjamines los campeones fueron los futbolines, en cadetes, king of kings y en infantiles y alevines minigokus fútbol club, siendo el equipo alevín las águilas quien se alzara también con el premio a la deportividad. En frontenis han sido un total de 12 las parejas que han formado parte de la competición. Cuando termina el verano, termina agosto, pues terminamos también todas las competiciones deportivas que solemos celebrar a lo largo del verano en estas instalaciones municipales del polideportivo y hacemos entrega por tanto de todos los trofeos de los campeonatos tanto de fútbol senior como del fútbol de menores que se han ido desarrollando a lo largo de empezamos a mitad de julio calculo y hemos ido desarrollando a lo largo del verano. Primero fue el torneo de fútbol sala que siempre es el primero en arrancar, el primero en terminar y ya después comenzamos con el fútbol con el fútbol 7 y durante todo el verano hasta que ahora hacemos la clausura con la entrega de premios y con los partidos de tercero y cuarto puesto y de finales pues se han ido desarrollando en nuestras instalaciones y también el torneo de frontenis que tiene pues mucha aceptación porque precisamente esta pista del frontenis que nos encontramos es una de las que más uso y ocupación tiene a lo largo del año en estas instalaciones y la verdad es que bueno pues un nuevo éxito de participación que cada año pues vamos teniendo en estas competiciones. Como ha destacado Benito Slava tanto el frontenis como el fútbol 7 son dos clásicos en el verano deportivo de Osuna. El fútbol sala desde hace muchísimos años existe en Osuna, el fútbol 7 también desde que tenemos las instalaciones nuevas de las pistas de fútbol de sespe artificial pues también lo vamos desarrollando y el frontenis pues todos los años este año hemos tenido un poquito de problemas con el volei que siempre lo hacíamos, todavía hay la posibilidad de hacerlo junto con el torneo de 3x3 que organizan unos amigos del baloncesto que cada año nos lo hacen pues un torneo más interesante que se va a celebrar el 9 de septiembre y existe todavía la intención de celebrar en un solo día también esa competición de volei que este año pues había menos participación que otros años y no se ha podido desarrollar pero todavía tenemos ese último cartucho ahí de poderlo hacer ese día. La verdad que contento también pues porque son muchísimo la gente los niños y los mayores que se desplazan a lo largo del verano en las noches de verano en nuestras instalaciones y la verdad que bueno pues todo se ha desarrollado con mucha normalidad. Días pasados también se procedía a la clausura y entrega de diplomas de la escuela de fútbol de verano en el Polideportivo Municipal con la presencia de los tenientes de alcaldesa Benito Slava, delegado de deportes y Asunción Bellido, delegada de juventud y educación así como de la delegada de política social del ayuntamiento de Lantejuela María José Castillo, localidad vecina donde también se ha desarrollado esta iniciativa deportiva. Más de 200 niños y niñas han participado este verano en la escuela de fútbol de verano que dirige el técnico de fútbol y el futbolista David Anaya en colaboración con el ayuntamiento de Osuna así como el de Lantejuela. También clausuramos las escuelas deportivas de verano que es la primera edición porque estas escuelas deportivas de la mano de David Anaya pues se venían desarrollando en Osuna y en otros municipios a lo largo del verano pero este año pues hemos querido darle un enfoque y hacerlo desde el paraguas de la delegación de deporte. Nos pusimos de acuerdo con David y hemos desempeñado por primera vez unas escuelas deportivas de verano que la verdad es que han sido un éxito rotundo porque ha habido en torno a 200 niños cada mes y por tanto seguimos, continuamos ese trabajo que hacemos a lo largo del año con nuestra escuela municipal de fútbol que tantísimos niños tienen y que cuando llega el verano pues la verdad que tienen las posibilidades en las mañanas de verano de participar cada uno en su categoría en esta escuela de verano. Contento con que hayamos podido arrancar en la escuela de verano de fútbol. Para poner el broche a esta actividad y tras jugar varios partidos entre los alumnos y alumnas de las dos localidades cuyas edades han oscilado entre los 4 y los 12 años se basaba a la clausura con la entrega de los diplomas a cada grupo de cada una de las categorías así como de tres diplomas de manera individual a los tres mejores alumnos de cada una de estas categorías. En definitiva una escuela con la que se ha pretendido ampliar la componente futbolística de las escuelas deportivas municipales pudiendo disfrutar del aprendizaje, del conocimiento y de la práctica del fútbol también en verano con un programa integrado de educación, deporte, trabajo en equipo y diversión.